Comienzan a prepararse. Partieron. Escato y suerte en primer lugar, pasa al primer gol fuera a Máximo. Segundo queda The Forest World. Tercero muy bien, tercero se ubica Chigallery, más abierto Divino Genio, pasa al tercer lugar y Chigallery al primero. En la curva de los 900, Chigallery medio cuerpo, aumenta uno, segundo Divino Genio, tercero Crystal Rock a seis cuerpos, cuarto Carnaval Lugareño, quinto Forest World, sexto Nueve Pulmones, séptimo Máximo, octavo Irtango Azul, noveno muy bien, décimo Escato y suerte, undécimo Tataguillo, penúltimo Déjalo Tranquilo. Comienzan a girar la última curva. Chigallery mantiene en primer lugar, segundo Divino Genio, tercero Forest World, cuarto Crystal Rock, quinto Carnaval Lugareño, están entrando a tierra derecha, último viene Tizoc, sigue acortando distancia, Divino Genio, Divino Genio alcanzando, dos casi iguales, pasa al primer lugar Divino Genio, segundo Chigallery en los últimos 200, tercero Crystal Rock, mañosea Divino Genio en los últimos metros, esto permite acortar algo de distancia a Chigallery, pero Divino Genio aumenta su ventaja, como todo genio, pasa con dos cuerpos de ventaja en primer lugar, ahí viene atropellando muy bien por fuera, muy bien, atropella a corta distancia y gana muy bien, segundo Divino Genio, tercero Máximo, cuarto Carnaval Lugareño, quinta cartas de suerte, sexto Chigallery, el séptimo Crystal Rock, Tata Guillo, noveno dejarlo tranquilo, decimotizó, un décimo de Forest World, últimos lugares para el tango azul con nueve pulmones. Comienzan a prepararse, partieron, escato y suerte en primer lugar, pasa al primero por fuera Máximo, segundo queda de Forest World, tercero muy bien, tercero se ubica Chigallery, más abierto Divino Genio, pasa al tercer lugar y Chigallery al primero. En la curva de los 900, Chigallery, medio cuerpo, aumenta uno, segundo Divino Genio, tercero Crystal Rock a seis cuerpos, cuarto Carnaval Lugareño, quinta Forest World, sexto nueve pulmones, séptimo Máximo, soltado Irtango Azul, noveno muy bien, décimo escato y suerte, undécimo Tata Guillo, penúltimo dejarlo tranquilo. Comienzan a girar la última curva, Chigallery mantiene en primer lugar, segundo Divino Genio, tercero de Forest World, cuarto Crystal Rock, quinto Carnaval Lugareño, están entrando a tierra derecha, último viene Tizoc, sigue acortando distancia, Divino Genio, Divino Genio alcanzando, dos casi iguales, pasa al primer lugar Divino Genio, segundo Chigallery en los últimos 200, tercero Crystal Rock, Mañosea Divino Genio en los últimos metros, esto permite acortar algo de distancia, Chigallery, pero Divino Genio aumenta su ventaja, como todo genio, pasa con dos cuerpos de ventaja en el primer lugar, ahí viene atropellando muy bien por fuera, muy bien, atropella a corta distancia y gana muy bien, segundo Divino Genio, tercero máximo, cuarto Carnaval Lugareño, quinto cartas de suerte, sexto Chigallery, séptimo Crystal Rock, está hoy. La conferencia se hará muy bien, segundo Divino, segunda Persona, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.